Con esta escena se toparon los quillotanos que a eso de las 6 de la mañana de este jueves transitaron por el centro de la comuna entre Cayo Jíguense y Maipú. Ambas calles inundadas, prácticamente un río que generó una emergencia en el sector. Locales comerciales fueron afectados por el ingreso del agua hasta sus dependencias, mojando el lugar y productos. Cuando llegué acá, un montón de agua en el piso. Estaba todo cerrado obviamente, así que entramos por Maipú. Y empezaron a sacar, a recogerla, la recogimos con palas con las señoras del aseo. Yo llego en bicicleta, pensé que estaban lavando las calles, pues me alegre, pero cuando vengo más acá, veo el barro y la inundación, ahí me sorprendió. Resulta que yo cerré el local anoche y lo dejé impecable. Y ahora llego y está toda la cerámica rota del local. Y no me quieren responder y yo le digo que quiero hablar con Esbal, me dice que Esbal no tiene la culpa. Y el ingeniero del encargado de la obra también me dice que él no tiene la culpa, que eso se hizo, se rompió producto de la matriz. Lo que ocasionó la inundación fue una rotura de matriz en Cayo Higgins, una tubería que no es antigua ya que data del año 2000. Según Esbal, el hecho no es frecuente, pero ya había ocurrido en la comuna, hace un año atrás, debido a un conjunto de factores, como el consumo concentrado del suministro que suele suceder en verano y el daño del PVC ocasionado por sismos. La rotura se produce espontáneamente. Pensamos que es por las diferencias de consumo que existen en los cambios de temperatura que provoca distintos consumos de la población. Por lo tanto, sumado eso a movimientos sísmicos que se producen permanentemente, pueden haber provocado este colapso de la tubería. La emergencia fue controlada por la empresa sanitaria tres horas posterior a que se registrara la rotura, algo que no generó el corte de agua a sus 5.000 clientes de la comuna, ya que cuentan con un sistema interconectado de redes que abastecieron a la población. Por su parte, los afectados, que se trataría de cuatro locales comerciales, fueron conectados al igual que la Cámara de Comercio de Quillota para entregar las soluciones. Por ahora, solo queda reparar el pavimento afectado por la rotura de matriz de agua potable, vital para el consumo de los quillotanos.